...previsiones de agua. Confederación nos ofreció varias posibilidades, quizás también una de ellas era la de poder haber traspasado agua desde el pantano de la cabezuela. Eso finalmente demostró ser inútil, porque no hay ni cantidad de agua suficiente y la distancia es tan grande que ese caudal que se intentó trasvasar allá por el mes de febrero de este año, pues no llegaba hasta el pantano y finalmente, y ante la presión ya de una insuficiencia de agua en el mes de junio, julio, pues ya nos autorizaron a captar agua, eso sí, con carácter temporal y hasta tanto en cuanto el pantano vuelva a tener agua y en ese camino llevábamos ya trabajando durante meses. No ha sido una cosa que se haya hecho en el último mes, en esos últimos meses se han hecho las captaciones, pero la búsqueda de dónde, pues venimos haciéndola desde hace tiempo con estudios geológicos concretos, con estudio de posibles alumbramientos de agua, es decir, con un estudio riguroso, serio y científico que nos permitiera saber dónde íbamos a encontrar agua y con la calidad suficiente. Eso no está garantizado, siempre al 100%, pero afortunadamente pues hemos acertado y en estos dos pozos que el Ayuntamiento de Bolaños ha alumbrado, como he dicho, en una parcela municipal, pues hemos encontrado agua que ahora mismo podría satisfacer la demanda que tiene Bolaños. Son dos pozos que aproximadamente pues tienen un caudal de entre 100 y 130.000 litros de agua por hora y teniendo en cuenta que Bolaños pues necesita unos 100.000, 120.000 litros de agua por hora, pues sería más que suficiente para poder satisfacer la demanda de Bolaños. Claro, siempre teniendo en cuenta que un pozo es un pozo, es decir, en cualquier momento pues puede acabarse o puede agotarse y esto conllevaría pues nuevamente una situación de insuficiencia. Esperemos que no sea así. Y vuelvo a decir, el agua encontrada es de cantidad en cantidad y sobre todo de mucha mejor calidad que la que actualmente estamos trayendo desde el pantano de la Vega del Jalón. Y quiero señalar esto porque el agua, cuando la había, era un agua de muy mala calidad. Todos habéis oído los problemas que hemos tenido en ocasiones con la elevación de los niveles de trialometanos u otras situaciones complicadas debido a que es un agua que no es de la calidad que nos gustaría, pero era el agua que teníamos. Ahora con estos pozos pues creemos que vamos a dar incluso un agua de mucha mayor calidad. Desgraciadamente la autorización de confederación es por un periodo de emergencia y por un periodo, digamos, temporal. Pero nosotros vamos a hacer las infraestructuras necesarias para consolidar allí un abastecimiento que nos permita en un momento dado dar agua desde estas nuevas instalaciones. Bien sea por una escasez de agua desde el pantano o bien sea por una falta de calidad del agua que viene desde el pantano.